Javier Milei explica su reciente acercamiento a Luis Barrio Nuevo en una extensa nota en El Esprimidor por Radio Rivadavia, No Tiene Desperdicio. ¿Qué tal, Adri, querido? Un gusto enorme hablar contigo nuevamente. Yo te voy a decir una cosa, ¿no? El Javier Milei que yo conozco es totalmente distinto al que mucha gente conoce. Te quiero agradecer, porque vos siempre estás bien predispuesto y tu humildad, porque a veces hay un cuatro de copas que te cortan la tanda. Se fumó una tanda larga, tal vez le toque ser presidente de la Argentina, tal vez no, yo eso no lo digo. Y el tipo ahí, así que yo eso lo quiero destacar. Después a lo mejor se hace un desastre, en medio de la alización va a haber pesetas o va a salir campeón River. Pero eso de vos lo quiero destacar, Javier. Buenas noches y bienvenido. Gracias, querido Ari, un placer. Bueno, vamos a empezar con la contradicción. Che, este habla de la casta y termina auspiciado por Barrio Nuevo. ¿Cómo es el tema ese? A ver si de una buena vez lo tocamos. Mira, el tema es el siguiente. Argentina tiene 6 millones de puestos de trabajo en blanco y ese número no crece desde el año 2011. Los desempleos en el sector informal son 8 millones de puestos de trabajo, 8 millones de trabajo sin ningún tipo de cobertura, sin ningún tipo de seguro. Es más, en el sector público vos tenés un ocultamiento del desempleo probablemente por el equivalente a un millón y medio de puestos de trabajo. Y además tenés el monotributo social y el cómputo que se considera desempleado. Por lo tanto, Argentina tiene un problema en el empleo en orden. La solución a ese problema del empleo es un seguro de desempleo. Hay un modelo exitoso que es el caso de la UOCRA. Es más, como consecuencia de ello, yo he tenido una charla, por ejemplo, con Gerardo Martínez, para que pudiéramos discutir sobre el modelo que ellos aplican. Es más, él le pareció una excelente idea la propuesta mejoradora que nosotros tenemos en términos de profundizar el mercado de seguros. De llevar entonces sí el mercado de empleo de 6 millones a 14 millones, de limpiar la señal de precios, de bajar la litigiosidad y que Argentina empiece a tener un proceso de fuerte crecimiento económico que sea intensivo de trabajo, que implique más puestos de trabajo, que implique mayor productividad y mejores salarios. Así es como arrancó esta situación. Esa situación la vio Barrio Nuevo, le pareció una excelente idea y eso hizo que acordáramos una reunión y pudiéramos empezar a trabajar en lo que tiene que ver con la modernización del mercado laboral. Por lo tanto, de vuelta, si no hablo con la gente, ¿por qué no hablo? Y si hablo, ¿por qué hablo? La realidad es que, mira Ari, yo te lo voy a decir en estos términos, si a mí me eligen presidente, yo tengo que ser presidente para 47 millones de argentinos y yo tengo que buscar la forma de arreglar los problemas. Entonces, la realidad es que habiendo un modelo exitoso, que funcione en el mundo, que en Argentina tenemos una versión de dicho modelo y que podemos además hacerle mejoras. Y entonces, y los actores involucrados están dispuestos a colaborar en esa mejora, bienvenidos a todos aquellos que quieran trabajar para arreglar los problemas de la Argentina, ponerla de pie, salgamos adelante, bienvenidos. O sea, yo estoy de acuerdo con vos porque yo me acuerdo que en una época hablábamos y vos eras más irascible y decías, ese es un chorro, con ese no, con ese no. Y hoy entiendo que sin transar, pero hay que ser más flexible porque tenés que gobernar para todo un país. Y estoy de acuerdo con eso. Nosotros, a ver, Ari, nosotros necesitamos buscar soluciones. Es decir, si a mí los argentinos me eligen, digamos, que sea mi preferencia a mí, lo que te digo es venir a arreglar el problema. Entonces, yo tengo que arreglar el problema. Es decir, digamos, después, si yo puedo, alguna solución, yo puedo, lo que si yo no negocio es el rumbo. Si yo no negocio, rumbo sea la ciencia de la libertad. Después, todos aquellos que se quieran estar al respecto de volver a abrazar la ciencia de la libertad, volver a trabajar el programa de Alberti, y que de acá, 35, 45, sean una potencia mundial a Estados Unidos, bienvenidos. O sea, si acá hay un monarco argentino, debo de encontrarle una solución a los problemas argentinos. Ahí, ¿qué se hace con Pablo Moyano siendo faciu, con Hugo Moyano diciendo no, yo con Milay no? Y son tipos con bastante ascendencia en el mundo sindical. ¿Qué se hace con esa gente? Tratar de explicarle por dónde pasa la solución. O sea, yo te diría que gran parte del sindicalismo tiene conciencia de este problema. O sea, y es más, existe fuerte consenso entre los propios sindicalistas que el modelo de la UOCRA es un modelo exitoso en un sector que es complicado porque pensás que el sector más procíclico de la economía es la construcción. Por lo tanto, si es exitoso en ese sector, imagínate en el resto. Entonces... Antes de seguir con el video, no se olviden de dejar su like y suscribirse a nuestro canal. Eso nos ayudaría mucho. Continuemos. Yo te diría que existe fuerte consenso en el sector que hay algo que hacer. La cantidad de empleo formal está clavada hace 12... No, y además, Javier, la industria del juicio. Una cosa es que los trabajadores tengan derechos y otra cosa es esta industria del juicio, las extorsiones y las cifras millonarias y absurdas que a veces hay que pagar. Bueno, fíjate que nosotros ahí somos muy concretos en lo que decimos. Si era un modelo de seguro de desempleo, obviamente con mayor profundidad financiera que el que tiene la UOCRA, y bajar la litigiosidad, justamente eso es nuestro programa de gobierno en esta materia. Entonces, en este sentido, bueno, ellos también tienen conciencia de esto. ¿Vos crees que ellos no saben que los empleados están clavados hace 6... Además, tienen menos afiliados también, ¿no? Si el negocio pasa por tener afiliados, lamentablemente no se incrementa la cantidad de afiliados. Exacto, y no solo eso. Fíjate esto que, mirá lo mal que estamos, que hoy el 30% de los trabajadores fórmales son pobres. Es decir, el modelo está dinamitado. Es decir, entonces, la arrogancia sería creer que ellos que están más cerca de la gente, no vean el problema. Y eso lo ven con total claridad. Es decir, después ponerle la motivación que quieras. ¿Me comprendés por qué, digamos, o sea, les preocupa o no? Pero, ¿a mí qué me importa cuál es el motivo que les preocupa si van a ser parte de la solución? Bueno, pero también viven presionando los gobiernos con el tema de obras sociales. Dos por tres sale. El gobierno liberó para las obras sociales 3.000 millones de pesos que debía. Entonces, los tipos no hacen el paro. Más allá que yo creo que las obras sociales tienen que estar al día porque atienden al trabajador, ¿eh? Ese va a ser un tema del cual se van a tener que ocupar ellos. Pero yo te voy a explicar algo. Argentina tuvo el mejor sistema de salud del mundo a fines del siglo XIX. ¿Vos sabés cómo se construyó el sistema de salud en Argentina? O sea, una parte, por ejemplo, se agrupaban por colectividades. Luego tenías el hospital español. Español, israelita, italiano, ¿cierto? Exactamente. Otra parte, se agrupaban por tipo de trabajo. Por eso, ¿cuál fue la primera obra social, la más grande de Argentina, originalmente? Fue la fraternidad. La fraternidad. La fraternidad, claro. Por eso tenían el hospital ferroviario, en retiro. Claro, el poliquínico bancario. Bueno. Poliquínico bancario, tenés razón. Porque claramente era el sector más pujante de la economía. Después estaba el tema del campo. ¿Qué era lo que pasa? En temas de salud, la distancia es crucial, digamos, te puede ir la vida en la distancia. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon sus propios hospitales. O sea, que si bien, digamos, la motivación principal era para su familia, también atendían a sus empleados. Entonces, así se construyó el sistema de salud argentino, el mejor sistema del mundo. Y el 97% del mercado era el sector privado. De hecho, yo te digo, durante la pandemia esto no fue peor, a pesar de todos los errores que cometió el gobierno de Alberto Fernández, básicamente por la respuesta que dio el sector privado y las obras hospitales. Así es. Y esto hubiera sido muchísimo peor. Así es. Entonces, ellos se van a tener que hacer cargo y no va a ser una prenda de extorsión del sindicalista al presidente. Mirá, dame tanto porque es la obra social y demás. No, eso, digamos, o sea, eso no tiene por qué ser así. Ajá. Quiero hablar de gente que te aprecia pero que discrepa con vos. Por ejemplo, Cavallo, discutir la dolarización ahora es inadecuado. Yo implementaría una convertibilidad. Yo sé que lo respetás a Cavallo. ¿Qué decís al respecto? Que no estoy de acuerdo. Correcto. Es un nequiano. Puedo estar de acuerdo, pero puedo no estar de acuerdo. Por supuesto. Y me parece que era tu defecto, que a veces por no estar de acuerdo te enojabas y me gusta más esto. No estoy de acuerdo, lo respeto. Pero, Ari, Ari, a ver, vos me conocés afuera del aire. Sí. O sea, yo digo, o sea, yo estoy abierto al debate. A mí lo que me molesta es cuando mienten, cuando chicanean, cuando son deshonestos intelectualmente que agarran y te cortan un video y te critican. ¿Me comprendés lo que te digo? Sí. Ahí... Te lo hago con un ejemplo. Dale, dame el ejemplo. Por ejemplo, definamos liberalismo, ¿no? Entonces el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión. Corto la frase, el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, y entonces te critico porque no pones el principio de no agresión. Eso hay mucho, ¿me entendés? O sea, y eso es más, en los liberales hay bastante. Ajá. Ahora, vos decís, no te gusta la chicana, pero por ejemplo, cuando vos decís, ¿no? Que Patricia Burris tiene las manos manchadas de sangre. ¿No estás estigmatizando a una piba que a los 16 años estuvo en la JP, no puso una bomba, no mató a nadie y está chicaneando? Mentira, eso es mentira. A ver, bueno, contame la posta entonces, gracias. Dale. Eso es mentira, eso es mentira. A ver, lo que yo digo es lo siguiente, lo que yo digo es lo siguiente. Juntos por el cambio, digo, parece que tiene un testeo de gorilismo en sangre. Entonces, si vos tenés un testeo de gorilismo en sangre, explícame a Pichetto, explícame a Morales, explícame a Lustó, explícame a Ritondo, explícame a Santilli, explícame a Larreta, digo, tenés un montón para que vas a tener que dar explicaciones, ¿no? De peronistas que están adentro de Juntos por el Cambio. Dentro de esos peronistas que están Juntos por el Cambio está la señora Bullrich. La señora Bullrich perteneció a una agrupación llamada Montoneros, que secuestraba gente, extorsionaba, torturaba, tiraba bombas y mataba. Gracias por haberte quedado hasta el final del video. Te invito a suscribirte a nuestro canal para ver más videos así. Y si querés apoyar nuestro proyecto, déjanos tu like, que es totalmente gratis y es de mucha ayuda. Te dejo nuestras redes sociales en la descripción del video para mantenernos en contacto. Y recuerden que Juntos Somos Más.